Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Saludos, Estilócrata. ¿Cuántas veces a la semana desempolvas tus corbatas? ¿Realmente sabes cómo sacarle el máximo provecho a esta prenda tan icónica? En varias ocasiones, te hemos hablado sobre la importancia de tener un estilo propio que te haga destacar, sin ser demasiado extravagante o desequilibrado. Los accesorios son una parte esencial de nuestro estilo y cuando se trata de corbatas, prestar atención es fundamental. Una corbata bien elegida y colocada puede ser el detalle perfecto para complementar tu outfit y resaltar tu personalidad. Por otro lado, una corbata mal combinada o de un color inadecuado puede llevar a un look inmaduro e inapropiado. Pero no te preocupes, hoy te traemos algunos consejos prácticos para que utilices tus corbatas de manera efectiva y logres ese toque especial que tanto buscas. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Uno de los primeros pasos para lograr una apariencia espectacular con una corbata es seleccionar la adecuada. No todas las corbatas van con todas las ocasiones, así que es importante que escojas una que complemente tu atuendo y se ajuste a la situación. Recuerda que este accesorio debe tener protagonismo, pero en la medida justa para no desequilibrar tu estilo. A la hora de seleccionar la corbata perfecta, considera factores como el color, el diseño y el material. Además, asegúrate de que se complemente con el estilo de tu traje o camisa. Una buena elección de corbata puede convertirse en el toque que destaque tu outfit, mientras que una selección inadecuada puede llevarte a un look desafortunado. Así que pon atención y elige sabiamente. 2. Asegúrate de tener la longitud adecuada. Ahora, hablemos de la longitud adecuada de la corbata. Un detalle crucial para lucir un look impecable. La punta de la corbata debe llegar hasta la hebilla del cinturón o ligeramente por encima de ella, ni más arriba ni más abajo. Evita a toda costa que tu corbata quede demasiado corta o demasiado larga, ya que esto puede hacer que tu outfit parezca desarreglado y descuidado. Recuerda que una corbata bien ajustada y con la longitud adecuada puede acentuar tu silueta y resaltar tu estilo único. Así que asegúrate de cuidar la longitud de tus corbatas para que siempre luzcan perfectas y te hagan destacar en cualquier ocasión. No subestimes la importancia de este detalle, porque marca la diferencia. 3. Presta atención al ancho de la corbata. Las corbatas pueden venir en diferentes anchuras, desde las más delgadas hasta las más anchas. Antes de elegir una, piensa en cuál es la que mejor se ajusta a tu look y a tu fisonomía. Si eliges una corbata con el ancho incorrecto, podrías terminar luciendo como una caricatura. No queremos que te pase esto. Por eso te recomendamos que elijas la anchura adecuada que mejor favorezca tu cuerpo y tu rostro. Así lograrás un look armónico y equilibrado, sin parecer un payaso con una corbata demasiado ancha o delgada. Recuerda que la clave está en encontrar el balance perfecto entre el ancho de tu corbata y el resto de tu atuendo. No te pierdas nuestros próximos consejos para lucir siempre impecable. 4. El nudo El nudo de la corbata es una parte fundamental de nuestro estilo, por lo que es importante conocer diferentes estilos y elegir el adecuado para cada ocasión. Un nudo demasiado ostentoso podría ser demasiado para el cuello y hacernos sentir incómodos, mientras que un nudo mal realizado solo nos dará una imagen desaliñada. Por eso, dedica tiempo y atención a hacer el nudo perfecto y asegúrate de que complemente tu atuendo de manera armoniosa. Recuerda que un buen nudo puede hacer la diferencia entre un look elegante y uno desastroso. 5. Añade un toque de sofisticación a tu outfit con corbata, utilizando un pañuelo de seda en el bolsillo superior del traje. Pero, ten cuidado de no cometer el error de utilizar un pañuelo del mismo color que la corbata. Esto solo resultará en una combinación monocromática poco atractiva. En su lugar, opta por un pañuelo de un color diferente que complemente el color de la corbata. De esta manera, lograrás darle un toque único a tu estilo sin comprometer su equilibrio. Amigo estilócrata, con estos pasos, deberías poder usar una corbata con estilo y confianza. Recuerda practicar para mejorar tus habilidades y encontrar tu propio estilo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.